... Estamos haciendo, realizando el primer desfile navideño del gobierno del estado a través de las coordinaciones de este punto de mejora. ¿Cuántas empresas participan? Tenemos, vaya, hasta ahorita están incluyendo más, y como lo ves, están sumándose en la gente, ya son incontables. Teníamos confirmado ayer más de 3.000 personas que van a ser confirmadas. Todos se están abiertos, los salen a la prensa, los primeros salen a la prensa, los primeros salen a la plantilla y todo. Se han venido haciendo reuniones, se han venido sumando. Y una idea propia de la coordinación de este servidor, de crear, el primer desfile navideño. Pues a la ciudadanía darle las gracias por todo el apoyo, y esto es para que las familias de las costanas, a las peñas, vivan, porque hay resurrección en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!